Nuestro paciente tiene una fórmula de miopía de menos 14 con un astigmatismo de 0.25 en su ojo derecho y una fórmula de menos 17 con un astigmatismo de menos 1 en su ojo izquierdo. Les voy a mostrar el lente que utilizamos como insumo para la elaboración de nuestra fórmula final. Como resultado de un gran trabajo por parte del laboratorio óptico, se logró obtener este estupendo biselado, donde no se observa el grosor que anteriormente tenía sus gafas, el cual es un poco estético, ya que se encuentra un grosor por fuera del marco, perdiendo la estética de la gafa. Para estas fórmulas altas, es recomendable usar lentes de alto índice de refracción para lograr conseguir este resultado. Recuerda que tus gafas no es solo la fórmula oftálmica, también necesitas de una excelente asesoría para escoger una muy buena y bonita montura, que además de esto funcione con un lente. Tus gafas reflejan tu estilo y tu personalidad.